Mujer, tu amiga Mujer, tu amiga Pero yo sé que en el fondo de tu alma no te interesa Por eso es que me marginas con toda tu indiferencia Pero el corazón me dice, por favor tenga paciencia Tanto desprecio me hiere y le pondré mi resistencia Porque lo que por ti siento no lo ha explicado la ciencia Debía tenerla a mi lado y a diario ver su presencia Mujer, tu amiga No descansaré mujer, no daré el brazo a torcer Hasta no ver que amanezcas Aferrada entre mis brazos Durmiendo entre mis regazos Y yo rendigo a tu belleza No descansaré mujer, no daré el brazo a torcer Hasta no ver que amanezcas Aferrada entre mis brazos Durmiendo entre mis regazos Durmiendo entre mis regazos Y yo rendigo a tu belleza Ese día no será tarde Tengo la mayor certeza Que el que lucha por amor Lo hace con toda la fuerza Y de la gracia divina Obtiene su recompensa Mañana me hará de amar Aunque sé que me desprecias No te perderé de vista Seguiré con insistencia Si hay que esperarte mil años Que Dios me dé la existencia